Camino junto a mi asesino Volteo y lo miro y nuestro parecido es sorprese, sorprendete Nacimos el mismo día, en la misma hora, bajo la misma estrella Tenemos perfiles idénticos, la misma mano negra sobre el cerebro Es como mirar mi rostro en el espello Si somos idénticas, imágenes, solamente yo soy otra Aplausos 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 Aplausos